¡Felicidades! 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 Los 11 años de casa de Chile. ¡Arriba este aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por amarte el corazón es mi amor Y soy yo, porque mi gente está Por amarte el corazón es mi amor ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Por dudas, pero nunca Se abandone, se abrigo Por dudas, pero nunca Se abandone, se abandone ¡Ay, cariño! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Fasa de chile! ¡Así nos divertimos! ¡Felicidades! 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 ¡Azúcar! ¡Azúcar patita, lindo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Felicidades! Muchas gracias.